Todo acabó Pero cómo hago para arrancarte de mi piel Quisiera reír y no veo el motivo Quisiera llorar, no encuentro la razón Quisiera acabar y no veo el camino Porque sin tu amor me nubla la razón Y haces falta, no lo niego, es verdad Como un pájaro azulido Y como a nadie te he querido, me entiendas Yo te quiero y tú me quieres, es verdad Que el orgullo no es amigo Que estoy al riento de cariño, te entiendas Quisiera reír y no veo el motivo Quisiera llorar, no encuentro la razón Quisiera escapar y no veo el camino Porque sin tu amor me nubla la razón Tú me haces falta, tú me haces falta Me haces falta y no lo niego Y es que todavía te quiero Tú me haces falta, tú me haces falta Quisiera escapar y no veo el camino Dime qué has hecho conmigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sé que todo acabó, qué dolor Y tú no haces falta, tú me haces falta Devuélveme el corazón Dámelo, 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 dámelo Me hace falta Me hace falta Me hace falta Al no tenerte a mi lado Buscaré anuncio clasificado Me hace falta Me hace falta Todo acabó Ya lo sé Fue lo mejor tal vez Y vengo Con todo el swing Tú me haces falta Cariño Al no tenerte a mi lado Tú me haces falta Cariño Quisiera llorar y llorar Tú me haces falta Cariño Dime, dime, dime lo que has hecho conmigo Tú me haces falta Y sin poder recuperar Tú me haces falta Necesito tú Cariño Como el aire respirar corazón Tú me haces falta Ay Cariño Tú me haces falta Cariño Tú me haces falta